María, mírame, María, mírame, si tú me miras, yo también me mirarás. Madre mía, mírame, de la mano llévate, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, tú brome con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Me da mucha alegría estar aquí con ustedes, y ver estas caras. Ustedes han hecho un camino precioso. Estos dos programas, el primero, de información general, pues dictado por nuestros profetas que vienen de Venezuela. Y la segunda parte, también, un tema específico, el tema de la vida. El verbum domini, la palabra de Dios que María nos trajo. El verbum domini, se hizo carne en María, y habita entre nosotros, ¿verdad? Entonces, es la parte central de la Virgencita. Pero yo no más, no más, decirle, los primeros dos capítulos, el evangelista Luca, es que nos presenta la cara de María. Ahí donde encontramos las referencias bíblicas más completas, ¿verdad? Y cómo empieza, a ver, ayer, ¿recuerdas este pasaje, cómo empieza esto? Empieza con el ángel Gabriel, la nación a María. Gabriel, el diablo que está en la presencia de Dios. Gabriel, el diablo, a María. Una joven, una virgen, una jovencita, de este pueblo, ahí empieza, enviado a una joven de tu guía, con un mensaje, típicamente de mujer, ¿verdad? Dice, tú vas a ser mamá, del niño, María dijo, Está bien, yo soy mujer. ¿Pero qué? ¿Cómo va a pasar esto? Yo sé, cuando nacen los niños, yo no tengo esposo, ¿y cómo ponemos eso, no? María, seguro. Le habló así al ángel, papá, para más suavecita, tal vez, pero, total, le dijo, oye, ¿no? Entonces, el ángel se quedó explicándoles una cosa un poquito rara, ¿no? Si tú vas a estar embarazadas, y tú vas a dar a la luz a un niño, que es el Hijo de Dios. Ustedes, mamás, piensan un poquito en esto, ¿no? ¿Qué dices? El esposo dice, ya, cuéntame, ¿y cómo pasó esto? Yo, ok, le voy a hablar un poquito de esto, de María, como, como esposa, como mujer, como persona, como nosotros, porque un poquito más tarde, cuando se habla de Jesús, dice que Jesús en todo es igual que nosotros, en todo. ¿Qué significa esto? Desde el inicio hasta el fin, ¿verdad? En todo. Entonces, de benito, con pañales, no había pañales, entonces, habían otras cosas, pero bueno, con toda esta necesidad, en todo, como nosotros. a veces no le hacemos paso a esto. ¿Qué significa en todo? En todo, Jesús lloró, se relló, se enojó, se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, ¿de verdad? Tal vez, si había fútbol, cuando usted ahí, tal vez, se jugaron fútbol también. Y en todo. Fíjense en esto que significa. Es que es importante, ¿no? Si no, queda un poquito en el aire. Entonces, Jesús se hizo, hombre, todos como nosotros, entonces, su familia, José, y María, eran gente, como nosotros. ¿Qué le parece? ¿De acuerdo? Hasta aquí. pues no es, no es. Ahora, yo voy entonces a, a empezar un poquito más atrás, para llegar a lo que acabo de decirles ahora. Yo he nacido en el tiempo, en la Segunda Guerra Mundial. mi papá salió, ¿no? Con los soldados, entonces, por la guerra. Pues había dejado a alguien la casa, pues se dio una cita, ya estaba afuera. ¿Por qué? Entonces, así que mi papá ya había ido. Entonces, regresó, le vio a un bebito, después volvió. Los soldados, fue preso, quedó preso, en Alemania, pero unos cuantos años, y después, con un grupo de compañeros, ya se escapó, y se regresó caminando hasta Italia. Y lograron, pues, llegar a la casa, ¿no? Entonces, una mañana, o una mañana, casi a la noche todavía, mi papá me despierta, me sacaron mi cama, me bajaron a la cocina, aglóngan mi a este señor, y me dice, este tu papá. Pues yo lo conocí así, ¿no? Conocí, que yo tenía diálogo, pero era primer grado, primer-según grado, no conocí, que me saíste diálogo así. Entonces, yo conocí, ah, el señor, ándel, bien, guapos. Como está, que tú, es de tu papá, feliz-conocente. Y de allí, bueno, a ver, otra cosa, empezar a conocer a mi papá. Y él me llevaba, me llevaba, en cualquier lugar. Yo estaba ahí como pegado a él, a su centurón. A donde andaba él, yo andaba ahí pegadito. Y mi papá, cuando hablaba con la gente, con sus amigos, y todo esto, él decía, este es mi hombrecito. Más de lo menos, ¿no? Es el malo menos. Y él, son orgullosos, de su hijo. Después, con una hermana, después, después, de final, otro hermano. Pero bueno, llegaron primero. El primero, en esta zona, allí, donde mis tíos, mis tías, vivían ellos cercas, ¿no? Entonces, yo era el mayor, y todos me agarraban, y me achurraban, me empezaba, yo agarren tantos pesos, que todavía, que me sobran. Entonces, yo estaba muy feliz, en este tiempo, ¿no? La guerra ya se ha terminado, y nosotros, muchachos, todavía, vamos a ir, buscando, y agarrando, los de shells, como se dice. ¿Cómo se dice? Las balas, pues, las balas, las balas, las balas, las balas, las balas, las balas, y los desarmábamos, para agarrar el polvo, el polvo, para hacer cosas. Bueno, este ha sido un poquito, mi niñez, hasta que un día, en el cuarto capítulo, durante este tiempo, que mi papá no estaba, había bombardeos, ¿no? Por encima de mi cuerpo, por allá, las mamás, cada par de meses, dos, tres meses, iban, en pellegrinaje, a un santuario, de la Virgen, la Virgen de Rosario, que pudiera caminar, como tres horas, cuatro horas, hasta mi pueblo, y la montaña, bajando, subiendo de otro lado, y este santuario, había sido construido, allá en la roja, en medio de la montaña, o aquí, aquí hay, la montaña, pura roca, aquí en el medio, ¿cómo llegaron ahí? Pues, no sé, pero ellos lograron construir, una iglesia, bonita, allá colgada en el medio, y entonces, esto para mí era, algo interesante, pero, abogido y cansado, así, pero yo voy por ahí, ¿no? Las mamás, se juntaban, para rezar, por sus esposos, que estaban, que estaban presos, que estaban, en la guerra, entonces, allí, yo aprendí, a estar en el Rosario, muchos de ellos, caminando, y ahí mismo, y las velas, y todo esto, ¿no? Y este amor, a la Virgen, ahí, yo lo conocí, como necesidad, ¿no? Necesitamos, la intercesión, de esta Virgen, para que nuestros papás, regresen, de la guerra, bueno, esto es lo que faltaba, entonces, está el pedacito, ¿no? Bueno, mi papá regresó, yo he crecido un poco, y realmente, ya, terminé el seminario, pues, de una forma u otra, me agarraron, para ir al seminario, jovencito, tenía 12 años, nada más, entonces, con mi lechesito, me fue al seminario, no, en este tiempo, se empezaba, los seminaristas, empezaban con la secundaria, ¿no? Ahí, entonces, hice todos mis años de secundaria, en el seminario, quería ser, sacerdote, misionero, al inicio, no sabía, porque yo terminé allí, como mis amigos, los otros moradillos, se fueron al seminario, y se me dio, voy también, al terminar el año, ellos se fueron todos, yo me quedé el único, entonces, aquí estoy todavía, ¿no? Durante este tiempo, en seminario, en la formación de seminario, la figura de María, empezó a gustarme, pues, yo tenía, como una colección, de estampitas, con la Virgen, de todas las estampitas, preciosas, ¿no? Que ustedes ven, como, tantas representaciones, de la Virgen, ¿verdad? Todas, puestas bien bonitas, con sus vestiditos, preciosos, como las estrellas, ¿sabes? Pensando, la serpiente, otra con, las espadas, su corazón, ¿no? Todas esas formas, de la Virgen, de todas las piel bonitas, y todas blancas, yo tenía una colección, tenía tantas, así, ¿no? En fin, la regalé, ¿no? Yo, entonces, tenía la imagen de María, de esta forma, y una mujer preciosa, una muchacha guapa, le gusta mirarla, con toda su ropa, con todos sus, sus alornos, no, siempre allá, en la iglesia, le cuesta, un alto, con las flores, con las velas, y todo esto, entonces, esa es la imagen, que yo tenía, y esto, a esta señora, a estas imágenes, yo rezaba, repetía, cuando llegamos los exámenes, pues, es muy especial, mamacita, me hicieron, a su buena mano, porque no he estudiado mucho, pues, de tuya, de tuya, de tuya, entonces, esta era mi relación, con la Virgen, ¿no? Después, un poquito más tarde, cuando me hice, un poquito más inteligente, ya sabes, empecé a estudiar, literatura, literatura italiana, ¿no? Ya era, en el colegio, en la universidad, y un grande poeta, que es, prácticamente, el fundador, de la lengua italiana, Dante Alighieri, Dante escribió, estos poemas, tan largos, ¿no? Un libro, en tres partes, ahí habla del infierno, del purgatorio, del cielo, y el señor, este poeta, en el infierno, pintó a todos sus enemigos, inclusive a unos papas, los puso en el infierno, hasta el fondo, del purgatorio, entonces, el infierno, era como, un embudo, así, el purgatorio, era lo opuesto, lo opuesto, era como una pirámide, así, aquí, los que tienen, los que tienen, un poquito más, los menos, los más cerca del cielo, los más cerca del cielo, después del cielo, un círculo, un círculo, un círculo se sintió, y al centro de este círculo está la eternidad, esta es la visión que Dante Alighieri nos presentaba, ahí son los santos, y los demonios, y los puríticos, y los papas, y los puras, y los obispos, dice el Señor, una historia fabulosa, un lenguaje, muy, 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 bueno, y ha sido la raíz, de la lengua italiana, porque ahí hablamos, diferentes dialectos, todavía, medio latín, y medio otros, Esta parte, esta lengua, que Dante, usó, es la que después, se hizo, fue anotada, como lengua italiana, ok, aquí pues, en el, y aquí yo, y aquí yo este Señor, que es como un guía, señores, aquí tenemos campos, ustedes son católicos, no se acerquen, es un protestante, no, aquí entras, aquí entre los católicos, los protestantes, frente, los católicos, atrás, gracias a Dios, a los argentinos, a los argentinos, por favor, bienvenidos, bienvenidos, a los argentinos, ok, bueno, entonces, este poeta, no, él, da la vuelta, a todo esto, este trajito, del ingenio, hasta el purgatorio, el que lo guía, es otro poeta, Virgilio, no, que le enseña, todo esto, pero, como Virgilio, Rapanalo, pues, no podía irse al cielo, no, entonces, por el cielo, tiene otro guía, San Benedito, San Benedito, que San Benedito, lo lleva, para llevar, para encontrarse, con la Virgen María, de ahí, salen, un poema, unas cuantas líneas, que ahora, le voy a leer, traducido en español, pero después, de esto, ustedes, tienen que, que hablarme, un poco, ¿eh? Virgen y madre, de la Virgen María, de la Virgen María, de la Virgen María, del memoria, ¿no? Es algo que a mí me encantó, ¿qué dice? Dice esto, porque aquí hay, todo, todo el libro, ¿no? Virgen, y madre hija de tu hijo humilde y alta más que todas criaturas tú eres aquella que el creador no, tú eres aquella que enalteciste la humanidad así que el creador se hizo tu criatura el creador no se avergonzó de hacerse tu criatura ahora si alguien quiere por favor conseguir algo y no pasa a través de ti es como aquella persona que quiere volar pero no tiene alas ¿no? volar es pensado ok vamos a romper un poco todo esto porque hay un montón de teología un montón de cosas aquí ¿verdad? virgen ¿sabemos que es virgen? ¿sabemos lo que es virgen? ¿sabemos? virgen virgen y madre ¿no? a la vez a la vez porque el alma dijo esto va a pasar en modo raro entonces que María se fuera virgen aunque la vez caiga un niño virgen y madre la segunda hija de tu hijo ¿qué significa esto? ¿tenes sentido? hija de tu hijo hija de Dios que Dios se hace hijo tuyo ¿no? humilde que ella dijo que es su hijo ¿no? y alta más que toda criatura entonces es humilde es una niña y es ¿y cómo pasa esto? ¿no? y al decir sí usted fue madre de Dios se pone por encima de todos ¿no? humilde y alta más que toda criatura tú has hecho que la naturaleza humana fuese tan noble tan preciosa que el creador no se avergonzó de hacerse criatura ¿le parece? interesante ¿no? el creador se vuelve creador niño de maría entonces esto como hay maría esta parte no más largo pero aquí esto es la cosa más interesante esto siempre quedó en los 20 minutos marco aquí ¿no? y después es la interacción en la vida que dice si alguien pretende obtener algo de Dios y no lo pide sin la ayuda la intersección de la Virgen es como si una persona quisiera volar pero no tiene salas y tú como mamá no tiene en nosotros tú eres para nosotros una fuente continua de esperanza siempre nos animas siempre nos da esperanza la mamá nunca castiga permanentemente ¿verdad? corrige pero para nosotros eres fuente de esperanza continua ¿le parece? una vez más Virgen y Madre hija de tu Hijo humilde y alza más que toda criatura tú eres aquella que enaldeziste tanto la naturaleza humana que su creador no se avergonzó de hacerse su criatura si alguien quiere gracias y lo pasa por ti es una persona que quiere volar pero no tiene alas en otras palabras ella muestra en tercer zona no como bueno entonces yo me quedé con esta con estas ideas en este entonces yo estaba estudiando teología y filosofía con todos estos pensamientos grandes ¿verdad? tal vez no pisa la tierra de él pero bueno un poquito más tarde se me acordió esta mujer esta de las estampitas me parece tiene otro aspecto tiene otra cara que yo no conozco todavía entonces empecé a pensar como mamá como mujer yo conocía a mi mamá muy bien bien querida bien querida me extrañaba cuando no estaba en la casa y siempre pues mi mamá estaba estaba conmigo ¿no? entonces pero era mujer mi mamá se peleaba con mi papá que nos gritaba a nosotros y preparaba la comida hechismo se alza con las vecinas ¿no? y con María María no habrá hecho esto o vivía ella sola ahí como en mojita en su casa ¿puedo pensar en eso? no después estuve en África y allá muchas de las imágenes eran blancas y ahí esta de las estampitas pero un poquito más tarde después del Vaticano segundo la gente empezó a pintar María negra y como mujer de gordita ¿no? y como mamá y dijo oye esta es María en Perú con otra parás y aquí los chinos representan con otra parás china entonces ¿cuál es la misión de esta mujer? ¿cómo cómo mujer? entonces yo pensé un poquito a dejar que mi fantasía de vueltas y vueltas imaginarme cómo cómo se llevaba esto no está escrito porque solamente está en mi cabeza puede ser no así pero yo me permití pensar ¿qué hacía María? ¿cómo se llevaba María con las vecinas? que se prestaban el azúcar ¿no? que se guardaban los niños hoy que me voy de compra guardan a este muchachito Jesús ¿no? ¿es posible si o no? recuerden la antífona en todo en todas cosas como nosotros menos en el pacado entonces yo pensaba en esto después María que vivía en su tiempo con la tragedia de Rhodes que Rhodes amenaza a todos los niños y la mamá ¿qué hacen mamá? ¿qué hacen las mamás de Sirias ahora? la mamá se agarra a su niño y dice vámonos pues se escapan ¿no? se van a otro país buscando seguridad por su familia por su hijo y por su esposo entonces son ellos peregrinos hacia Egipto ¿qué habrá pasado en este tiempo? piensen ustedes ¿qué se lleva una mamá cuando cruza el desierto? que se lleva una mamá durante el tiempo de guerra yo sé que hizo mi mamá pues ¿no? cuando había las sirenas y cuando había los aviones nos agarraba a todos y nos ponían de sótano ¿no? como seguridad entonces pensar que una mamá parte de nuestra vida atenta a la política del tiempo porque cuando Herodes se murió con José programaron regresar a su tierra establecerse Nazaret ahí empieza otra otra fase de la vida de María y ahí con las vecinas y con las otras personas se van de pelegrinaje a Jerusalén ¿no? a Jerusalén se van con todos así como nosotros vamos a a Indianábulas ¿no? o Cleveland o vamos a la Guadalupe en en peregrinaje entonces ella se fue para presentar primero a Jesús que niño más tarde para celebrar una vez más ¿no? y ahí donde Jesús su teenager un jovencito pues que tenía vida suya un poquito ¿verdad? todo como nosotros mantenga esto en la cabeza ¿no? todos como nosotros que hacen los teenagers no le hacen mucho caso a los papás los teenagers saben mejor ya pues ahora la mamá quiere agarrarme para churarme así ¿no? ¿verdad? entonces Jesús que empieza su plan desarrollar su plan me enojan los papales y después un día que lo encuentras y dices ¿voy muchachos? bueno que tu papá y yo te estaban buscando ¿qué pasó? ¿no? vamos a casa pues después regresó a casa se quedó ya hasta los 30 años entonces esta es la mamá la figura que yo que yo imagino ¿no? ¿cuál cuál habrá sido su vida social? ¿no? ustedes las mamás se cuentan con sus amigas que coigan cartas que hablan pues ese esposo que tienen pues se comparten todo en estas cosas ¿no? le critican a los padres este padrecito que ya no me cae bien que el otro se fue que yo quería ¿no? ¿María te había dicho esto? ¿cómo no? que sí entonces social life la vida social de la Virgen María que nos habla a nosotros también y ahí siempre este refrán ¿no? todos como nosotros menos en el pecado ¿no? entonces había que echar mentiritas entonces María se echaba atrás un poco ¿no? y estas cosas yo me fijé en esto digo esta es mujer de verdad esta es así como Jesús se hizo hombre no quiero quitarle gloria a la palvergencita ya la ponemos en el altar bien alta bien con sus luces es flores ahí se queda ¿ok? pero esto es en todo respecto es un poquito fría ¿no? la que anda con nosotros es muy calores muy viva muy presente y muy sensible entonces es un pensamiento que me gusta compartir con ustedes ahí muy sencillamente ¿no? no le quitamos la gloria a la reina del cielo de la tierra que lo es ¿no? hay estas imágenes bonitas había una ya en mi pueblo en mi pueblo como un pequeño capitán era viejencita con su orejita frente a y todas las mamás estaban la van píjera tocarla para se paraban un rato las que tenía sus esposos en la guerra las que tenían sus hijos enfermos y todo esto ¿verdad? entonces hay otro poeta que va a decir ¿cuántos secretos que esta mujer la vieja conoce? ¿cuántos secretos conoces de las mamás? que uno se expresa sin palabras pero tenemos la fuerza y la confianza de compartir nuestras vidas y ahí pues habían cada rato habían los pueblos aquí hay una imagen un capitel ¿no? un pequeño cabrón de la Virgen por allá otro por allá otro entonces este es comentario de esta otra poeta que dice ¿cuántos secretos que están escondidos detrás de estas imágenes? un pequeño detalle no tan bonito había una ahí cerca de mi casa había que incita de dolores ¿no? con sus manos así un muchacho un señor grande medio borrachito que es ahí tiró una piedra le cortó dos deditos dos deditos de la estatua ¿no? qué pena ¿no? de allá todavía están cortados nadie paró esta estatua ahí están pero el señor se fue en el campo a cortar leña y de repente perdió dos deditos la gente dice no quiero pensar como castigos pero en la mente de la gente dice no no se es esto muchacho tú no le tocas a tu mamá ¿no? tú no le levantas la mano ¿no? mira lo que pasó entonces esto se prende un poquito de cosa ¿no? pero cada vez que voy a la casa todavía ahora que dan los 70 y tantos años que pasan por ahí pues recuerdo esto que yo ¿no? siempre hay una flor una florcita hay algo que expresa la fe el cariño la atención del pueblo de la gente del máximo de especial por esta señora del cielo bueno entonces en conclusión piensa en su mente sin quitarle esto del arco de la pana que está allá piensa en su mente como es que a mí me gusta mirar a María si la bajamos del altar ¿cómo sería? ¿cómo sería con nosotros? porque esa fue designada por eso ¿verdad? no solamente para estar en el altar fue programada por Dios para ser normal la mamá la mamá quizá quiera pues entonces en nuestra vida práctica pensamos un poco a otra persona tan especial como María y otro señor tan especial como Jesús que en todas cosas son todas las cosas no lo voy a hacer la lista ¿verdad? pero en todas las cosas como nosotros menos menos en el pecado bueno hay otra frase bonita ahí en una de las escrituras dice yo soy entonces la mamá María tendrá caras nosotros ¿no? tal vez blanquitas tal vez morenitas tal vez los 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 mexicanos ¿no? los latinos darkesitos bueno hay una frase que me gustó mucho donde dice negra sum sed formosa right I am black but I am beautiful I am black but I am beautiful negra sum sed formosa y nosotros podemos decir esto ¿no? I am brown I'm white I'm let's Amen Ramos ashing Vanta María María Mirame Che spot María Mirame Si tú 沒 Mirame Ás Ah También Mirame Storage Media Mirame Alemán Espíально 親 Ext certified María, cúbrame con tu mando, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza.